les debo sinceras disculpas porque verán que ya van dos semanas en activo al canal así que sorry tengo excusas buenas porque como saben yo por desgracia estoy recibiendo clases virtuales y como los profes no tienen piedad nos están dejando un vergar de tareas bueno como no tuve nada de ideas que puse un post una historia en mi instagram por cierto síganme en instagram me pareció como sebas retz o mejor ahí está abajo la descripción para que me sigan y denme en un follow como dije chicos hice una historia en instagram que que quieren que hiciera en el próximo vídeo así que bueno que van a tener la apertura y si ganó 50 cosas ahora en mí así que bueno gente todo sería un 50 cosas sobre mí así que bueno sin más que decir comencemos con esta mierda mi primer nombre es eduardo el segundo es sebastián por si no lo sabe tengo 15 años de edad cumplo el 15 de septiembre como la independencia de mi bella guatemala soy católico pero estudio en un colegio evangélico soy originario de quetzaltenango y pertenezco al país de la eterna primavera o sea guatemala tengo amigos que son de otros países empecé con esto de youtube sólo para para quitarme el aburrimiento ya que llevo más de cinco años el primer canal no es este es sebastián xd ldp contestando a la pregunta de que me hacen siempre en mis redes sociales que chingados de cdp es un antiguo clan de youtube es a nivel global general si va a ser contenido de free file pero a cambio como hay personas que ya están criticando el juego por sus grandiosos gráficos me tuve que cambiar o mudar de juego por eso hay vídeos de minecraft de creative destruction de cosmobile y mostrando mi jeta para el amor si no soy nada bueno ya que yo siempre la cago para las elecciones si no soy bueno ya que como verán estoy tomando coca-cola por cierto no me paga para decir el nombre pero me gusta más la pepsi y también la coca-cola o sea no puedo decidir cuál es la mejor para mí las dos son mejores soy portero mi marca de guantes favoritos son ruinas estuve así de estar al equipo de mi ciudad pero mi equipo actual de nivel nacional es ser un maricampo seco y me va a decir hueco pero la verdad me llegan los cremas en el corregio casi me caigo en el temblor en segundo básico en segundo primario nos salimos todos en chinga y me puse mal mi pie en las gradas del colegio así que ya me iba a ir de jeta fui capitán dos veces en mi equipo actual que se marca de villacela y ahora más de cinco años estando en youtube por cierto en septiembre o en diciembre mejor dicho voy a cumplir los seis años en youtube tengo amigos que la verdad son muy buena onda me gusta la pizza de piña no es nada malo pero a ustedes no les gusta por la pinche moda que está ahorita de no comer la pizza de piña mi comida favorita actualmente son las hamburguesas la comida china ya saben la ensalada si son de guatemala ya me entenderán me gusta la ensalada de eso que lleva tomate cebolla lechuga tortrix y chicharrones con salsa y mayonesa si no son de guatemala no me entenderán esa preciosura no tomo pero he probado tres servidos y es la gallo la corona que es de guatemala y la brava la que me gustó más es la gallo no fumo no me drogo me aburro tanto de las cosas virtuales empecé defensa a los tres años ya luego en un tiempo por un portero que me vio crecer se llama fernando arturo patterson por él me dedique a la portería a defender los tres palos no estoy haciendo nada malo pero si verán me fractura el dedo pueden ver la diferencia no es nada malo aquí está con este dedo está está recto recto y este está todo este fue mi fractura que más me doyó en un próximo vídeo voy a hablar de eso pinche pájaro si dejaras de hablar gracias mi sueño actual es ver a la selección nacional jugar un partido en el mateo flores pero pinche mi equipo internacional se puede decir que en méxico estados unidos de todo es el américa los ángeles galaxy boca juniors la argentina y el zapriza de costa rica mi equipo europeo es del barcelona el agua moja bueno chicos ese es el cebo de cinco días después me quedé hablando como meco en frente del teléfono pero se quedó sin carga y me faltó decir las últimas 15 así que como las anteriores fueron puras mamadas ahora las últimas 15 la doce de personales así que bueno ya me da miedo las arañas se puede decir que soy homofóbico de serán mis canciones favoritas siempre han sido una de los grupos como ésta la de 21 pilots pero me gusta no sólo esa sino también me gusta variedad o sea como que en bachata salsa menos reggaeton reggaeton y trap es una mía super en el favorito siempre lo voy a decir va a ser spider-man siempre suelo perder unas cosas que me dan mi restaurante favorito ojo decir los restaurantes favoritos va a ser mcdonald y pollo campero a mi gente que me tardó mucho en grabar eso es el que le decía yo y siempre me cuesta grabar ya que me tardó más de tres horas haciendo un vídeo y al final de la edición termina en un vídeo de que veinte quince minutos así que por eso siempre me tardan de hacer el vídeo mi marca favorita de ropa siempre ha sido adidas mi primer consola en tener de wiro de patojo ha sido una poli station los grandes en el mercado el primer juego que jugué es el spider-man de la nintendo 64 pero no desde la consola sino en un emulador que tenía mis tíos en su computadora y sólo cuando llegaba pedía la compu y a poner mejor el spider-man como loco me gustan las películas de marvel y odio las de dc odio pero si no lo digo sin pajas odio las películas de harry potter el señor de los anillos en los entrenamientos siempre me canso decir que soy una gente o una persona huevona y no quiere hacer nada y por último chicos esto lo quería guardar un poco porque para los que me conocen y los que no me conocen es porque siempre he sido una persona rara no no me gusta hablar con otras personas soy muy tímido mejor dicho soy muy tímido me ponen con una persona no identificada entonces la última es porque soy tímido por eso esto de hablar de frente a frente con la cámara bueno con el teléfono y eso lo puse en el último lugar para que ustedes crean o para que ustedes entiendan de que porque me tardó un chingo en hacer vídeos bueno chicos ya dejando al lado sentimental y ahorita ya pasando al tema ser y espero que les haya gustado este vídeo ya que esto surgió en instagram como les dije antes al inicio del vídeo si quieren vuelva que eligieron este tema y me tardé un chingo en decir qué pedo o recordándome cosas de mi infancia y todo así que bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo oigan en los comentarios que otra idea quieren que suba al canal espero que les haya gustado el vídeo y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós